La agrupación Hush compartió un comunicado en su cuenta personal de Instagram y es que su equipo de producción sufrió un asalto cuando se dirigían a un concierto en Tepic, Nayarit. De acuerdo con el mensaje de las Hush, el transporte que llevaba todo para montar el escenario fue asaltado cerca de Guadalajara, afortunadamente los transportistas se encuentran bien. Creemos comunicarles que lamentablemente hoy alrededor de las 3 de la madrugada, el transporte que llevaba todo nuestro equipo para el show de esta noche en el Auditorio Amado Nervo en Tepic, Nayarit, fue asaltado cerca de Guadalajara. Por fortuna los transportistas se encuentran bien, dice al principio en el comunicado de las Hush. Por su parte los fans de la agrupación manifestaron todo su apoyo y exigieron a las autoridades que no dejen el caso impune para que encuentren a los responsables del terrible asalto. Ánimo pronto lo recuperarán, lo siente mucho hermosas, ojalá lo recuperen pronto de todo corazón ánimo las quiero, ánimo chicas autoridades pedimos hagan su trabajo. En esta nota. ¡Gracias!